El hombre que habría pedido a un grupo paramilitar asesinar a un juez. En diciembre de 2001 asesinaron al juez penal especializado de Santa Marta, Javier Alfredo Cotes Laurens, quien había condenado en los años 90 a Eduardo Enrique Dávila Armenta. La condena a 10 años de prisión se dio por el delito de tráfico de estupefacientes. El juez además pidió aplicar extinción de dominio a una de las propiedades de Dávila, ubicada en Bahía Concha. Las investigaciones dan cuenta de que, a cambio de favores y supuestos servicios de seguridad, el hoy procesado habría financiado una red sicarial conocida como Los Chamizos. Al parecer, Dávila Armenta pidió a esta organización criminal asesinar al funcionario judicial. Está acreditado que integrantes de Los Chamizos participaron en el crimen. Uno de ellos llegó hasta la casa del juez especializado en el barrio Santa Elena de Santa Marta y le disparó en varias ocasiones hasta causarle la muerte. Luego de valorar el abundante material de prueba y los testimonios obtenidos, un fiscal estableció que Eduardo Enrique Dávila Armenta sería el determinador del crimen del juez. En ese sentido, la Fiscalía mantuvo la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Dávila Armenta y lo acusó por el delito de homicidio agravado.